Me pides Señor que yo te siga Me pides que me ponga a caminar Difícil para mí es complacerte Es mucho lo que tengo que dejar Me llamas Señor a ser apóstol Y sabes que es mucho para mí A su programa Zona Libre En esta oportunidad estaremos tratando el tema de las vocaciones religiosas Y para esto hemos invitado a la hermana Rosa de los Ríos De la Congregación de la Compañía del Sagrado Corazón de Jesús Y al Padre Elmer Mendoza Vicepárroco de la Parroquia San Jacinto Bienvenidos ¿Qué te animó Rosa a participar en la vida religiosa? Más que todo fue la alegría que manifestaron las hermanas Y la entrega a los más pobres Dejando toda su tierra, sus comodidades y venirse aquí al Perú ¿Y cuál es tu testimonio, Elmer, tu vocación hacia el sacerdocio? Bueno, mi sacerdocio comenzó en mi parroquia San Francisco hace ya mucho tiempo En el año 90 como catequista Y bueno, me impresionó mucho también la entrega de los sacerdotes que pasaron por ahí El dedicar al pueblo, estar con los jóvenes Y eso creo que fue calando en mí y el amor a Cristo y Eucaristía Que fue lo que marcó mucho mi vida para seguir una vida sacerdotal Rosa, ¿y tú cómo motivarías a los jóvenes para seguir este camino de Jesús? Más que todo, si es que Jesús nos llama para seguirle La verdadera felicidad está en realizar nuestra vocación Y tenemos que ser valientes Y pedirle al Señor, ¿no? Que nos conceda la gracia de poder decirle un sí Pero un sí para siempre Y tú, Elmer, ¿cómo motivarías a los jóvenes para seguir este camino? Bueno, yo creo que lo que me ha caracterizado a mí Como desde ahora, desde mucho tiempo Ser como uno es, ¿no? Sean transparentes, sinceros Dios nos llama con todas nuestras cualidades Con todo lo que somos nosotros, personas Y dentro de nuestras cualidades Presentarles a Dios con mucha libertad, creo, ¿no? Y yo me siento así Soy un sacerdote joven Y estoy feliz de servir al Señor Con todo lo que soy, ¿no? Yo también tengo mis debilidades Pero con la gracia de Dios puedo ir superando eso, ¿no? Hermana Rosa, usted entró muy joven a la vida religiosa ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo animarías a una joven que quiera realmente seguir este camino que tú estás siguiendo? Bueno, para mí Jesús es todo Y al encontrar a Él, lo he encontrado todo Y de verdad, o sea, pasamos por ciertas pruebas Tenemos nuestras dificultades Pero el amor a Jesús Tiene que ir creciendo cada día y todos los días Y tenemos que ir alimentándole Con la oración diaria La comunión de todos los días La confesión frecuente Y decirle, ¿no? A los jóvenes De no tener miedo Seguirle a Jesús Al contrario, ¿no? Vamos a ser más felices Y sobre todo Es Jesús Es Dios quien nos llama Elmer, desde tu vivencia Cuando un joven te pregunta Yo quiero ser sacerdote ¿Por qué? Bueno, porque me ve feliz que sea sacerdote Creo que nosotros como, primero, ¿no? Yo como sacerdote tengo que admitir mi vida sacerdotal Y si yo no puedo enamorar a un joven Que sea sacerdote De otra manera Con mi trabajo pastoral Mi educación en mi parroquia Con los jóvenes Los niños Los ancianos Con los enfermos Creo que esa es la motivación De seguir al maestro Porque Jesucristo un poco nos enseñó el camino, ¿no? Entonces, al joven que quiere ser sacerdote Animarse Que no tengas miedo Porque el Señor va con nosotros Ánimo nos dice siempre Todos los días de nuestra vida Y Él se hace presente para acompañarlos Bueno, para animar a otras jóvenes y jóvenes Un breve mensaje Quisiera tanto de ti Rosa como de él Bueno, más que todo Lo que es bueno y es importante El testimonio de vida Y que vean en nosotros Que seamos de verdad Mujeres de Dios Hombres de Dios Y esto Que lo manifestemos No solamente de palabra Sino también con nuestros hechos Y que vean, ¿no? En nosotros Esa alegría Pero una alegría Como dice, sincera Que te sale de dentro del corazón Porque lo tienes a Él en tu vida Y lo tienes siempre, como dice Está vivo en ti Y no llevas a un Cristo muerto No arrastras a un Cristo muerto Si no vivo en tu vida Creo que eso es importante, ¿no? De sentir a un Dios Que está vivo y presente En nuestra vida En nuestra historia personal Todo joven Tenemos Tenemos esa inquietud De explorar cosas nuevas Cristo es novedad Todos los días Novedad para mí Novedad para ti Si quieres encontrar a Cristo Y la novedad de tu vida Síguelo a Él Y lo vas a encontrar Y vas a ser feliz Realmente la felicidad en Cristo No lo podemos comparar Somos como una vasija de barro Llevamos un tesoro Y ahí se hace grandioso Porque el tesoro es Jesucristo Que somos sus instrumentos para Él Ánimo Y si tú quieres ser sacerdote No tengas miedo Para ti joven, mujer y varón Has escuchado dos interesantes testimonios De dos jóvenes Un sacerdote y una religiosa La vocación es un llamado de Dios Que exige amor, testimonio, entrega Responsabilidad pastoral Y amar como Cristo nos ama Especialmente en los más necesitados Gracias por ver el video